En un rincón remoto de Costa Rica, en un paraíso natural, ocurre el milagro de la vida para cuatro de las siete especies de tortugas marinas del mundo. Esta es una de las primeras en nacer, luego de 60 días de incubación. Sus hermanas aún duermen en los nidos. Recorre los pocos metros que la separan entre la arena y el mar Caribe. En su camino se encuentra con todo tipo de obstáculos. Solo una de cada mil sobrevivirá hasta convertirse en adulta y poder desovar. En Tortuguero, un islote ubicado en el Caribe de este país centroamericano, encontramos la segunda playa más importante en nacimientos y anidación para la tortuga verde a nivel mundial. Cloyte es líder del pueblo. Hoy recorre kilómetros a pie rescatando tortugas, pero reconoce que en las décadas de los 80 y 90 el panorama era desalentador. Tortuguero era un lugar muy aislado, ¿verdad? Era un lugar donde no había un sustento económico de la cual sobrevivir, como hoy día está el turismo. Entonces nosotros matábamos a las tortugas. Comíamos los huevos, comíamos la carne, comíamos las aletas. El Parque Nacional de Tortuguero tiene también hoy la playa más importante del continente americano para presenciar cómo las tortugas marinas llegan a la playa a desovar después de nadar de mil a dos mil kilómetros desde Venezuela, Colombia, Golfo de México, Islas del Caribe y Florida. Las especies que llegan son la tortuga verde, la carey, la cabezona y la baula. Gloria Guerrero, bióloga de la Sea Turtle Conservancy Tortuguero, el proyecto más antiguo de conservación de tortugas marinas del mundo, advierte que el calentamiento global aumenta la temperatura de la arena, lo que provoca que hoy nazcan hasta siete hembras por cada tres machos. De mil tortuguitas que nacen, una llega a la edad adulta, una llega a reproducirse y a venir a desovar de nuevo a la playa. El proceso no es fácil. Empujan con sus aletas su cuerpo de más de 160 kilos. Escogen el sitio de anidación y excavan un hoyo en la arena que mide en promedio unos 25 centímetros de ancho y 60 centímetros de largo. Las tortugas se guían por la luz de la luna. El desove se hace durante la noche y para verlas se utiliza luz roja porque la blanca las ahuyenta y regresan al mar. Cuando desova, la hembra entra en un periodo de trance y nada la detiene. Cae un huevo y otro y así hasta los 110 o 120 que pone por nido, unos mil por temporada. Luego cubre la anidada con arena para protegerlos de los depredadores. Con sus aletas mueve el lugar exacto donde se encuentran los huevos. Regresa al mar, mientras que en la arena la incubación dura de 50 a 75 días. Cuando amanece, no todas corren la misma suerte. Renato Brunorena, biólogo del Área de Conservación de Tortuguero, nos muestra los restos de una tortuga destazada dentro del Parque Nacional. Sacaron su carne y dejaron el caparazón. Esas tortugas que anidan en el Caribe de Costa Rica migran para sus zonas de alimentación en la costa caribe de Nicaragua. Y en la costa caribe de Nicaragua, las regiones autónomas, existe una cacería legal de tortugas marinas verdes que matan hasta 15 mil tortugas por año. El pasado de la comunidad cazadora todavía no desaparece. Situaciones de este tipo ocurren frecuentemente durante la noche y la madrugada. Esa misma mañana, en otra zona, los investigadores se encuentran con esto. Y ese es el tipo de situaciones lamentables que nos enfrentamos todas las noches. Aunque patrullamos y cubrimos el mayor porcentaje de esta parte pública de la playa, pues no hay personal suficiente, a veces, tanto de nosotros como del Parque Nacional, para poder evitar este tipo de situaciones. Caminamos e inmediatamente los hueveros pueden salir a la playa y saquear nidos. Entonces, ¿qué pasa? Vienen con este tipo de palos, empiezan a pinchar la arena, poco a poco, hasta que se sienten una depresión, donde el palo se va a hundir hasta el fondo de la cámara de los huevos. Apenas lo tienen, excavan y sacan los huevos. Algunas veces esos huevos se explotan en el proceso y el resto se los llevan para cocinar. Es una situación lamentable que definitivamente tenemos que empezar a intentar reducir, pero claro, no hay el apoyo suficiente y personal suficiente para evitarlo. El 90% de los huevos extraídos se consumen crudos porque se cree que son afrodisiacos. Aunque eso no tiene ninguna evidencia científica. Cloyd explica que los habitantes de Tortuguero siempre vivieron de la carne y huevos de las tortugas. Pero desde hace 22 años existe una ley que lo prohíbe. Ahora su economía se basa en el turismo. Parte del cambio entre los habitantes se refleja en la escuela del pueblo, donde antes se cazaban y destazaban las tortugas. El encargado de matar las tortugas venía a las 5 de la mañana y se encargaba de matar las tortugas y los miembros de la comunidad venían con una palangana de plástico o una olla o un balde y pedían a él lo que querían de las tortugas. En los últimos 10 años ha decrecido la cantidad de tortugas que llega a desobar. Keylor Cordero, biólogo de la Sea Turtle Conservancy Tortuguero, explica que en 2008 anidaron en la zona 109 mil tortugas, pero para 2021 la cifra bajó a 44 mil, menos de la mitad. Por ejemplo, hay zonas importantes de caza en los callos mezquitos, en las zonas del Caribe colombiano y Venezuela, pero principalmente en esa zona de mezquitos que se cazan alrededor de 8 mil, con máximo hasta 12 mil tortugas por año en el lado de Nicaragua. En algunas zonas indígenas el consumo de carne de tortuga ha sido parte de su tradición y por eso hoy la práctica todavía es permitida. Sin embargo, la lucha por protegerlas no tiene fin. Para ingresar a la playa, cada guía debe hacerlo junto a sus turistas. Todos deben llevar ropa oscura. Acompañamos a los guardaparques en el monitoreo nocturno. Si el guía excede la capacidad de turistas, recibe una sanción. Serían siete personas, ¿verdad? Sí. 12 personas de la comunidad, quienes son conocidos como rastreadores, fueron capacitados para buscar tortugas dentro de la playa y avisar a cada guía cuando las hembras están a punto de desobar para que puedan acceder al avistamiento. En esta caseta los guías compran el pase de ingreso por cada turista. Se le factura, se le hace una factura que es como el permiso, donde ellos se le indican el sector y el horario y la cantidad de personas. Pero todavía falta más vigilancia en la zona. En el Parque Nacional Tortuguero somos 18 personas para cubrir más de 50 mil hectáreas marinas y más de 26 mil hectáreas terrestres y los 30 kilómetros de playa. Esos 18 funcionarios son totalmente insuficientes para esta tarea titánica. Aunque falta mucho por hacer, en Tortuguero demuestran que con voluntad se puede cambiar el pasado depredador por la conservación de la naturaleza.